Hola, soy Maya. Hola, soy Diana. Y bienvenido a un nuevo video. ¿Qué fue eso? ¿Se me olvidó? Amigos, nueva reacción. Le toca reaccionar a Maya a su Real Madrid. Ella por el momento está bastante feliz y quiero hacer un anuncio que nadie se le olvide. No podemos poner el video del partido. En esta reacción es porque la liga los bloquea. Hay a otras personas que sí los dejan, nosotras no, ya lo pusimos en blanco y negro, al revés, lo pusimos un chiquito, en grande, no podemos nada. No, por eso vamos a poner una reacción corta con las mejores jugadas para que no se les olvide. Pero aunque no va a haber gol, Maya, lo siento. Estamos viendo agua o agua niña. Solís el like. ¡Qué bonita! Síven, se recorta. Párate, párate y sin penal, ¿eh? ¡Ah! Párate, ¿qué te estoy diciendo? ¡Tira! ¡Tira, Luqui! ¿Dónde está? ¡No! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué jugada tan accidentada! ¡Venga! Y le quedó un rebote a Benzema. Le quedó el rebote, le queda el rebote a Benzema, pero Benzema arma la jugada, la lleva, la retiene, y el defensa ahí como tiene, ¿eh? No se pudo parar ni una sola vez. Recorta aquí, recorta allá, una diagonal ahí retrasada muy buena que Valverde ahí le queda muy dividida, y Benzema viene, ¡y vámonos! ¡1 a 0! ¡Qué bien! ¡Se salió en Madrid y hace que me enoje más! ¡Ah! Es que salió muy bien. Sí, 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 la verdad. Se tardó en llegar el gol, es la verdad. ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Penal, eh! A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, claro, sin duda alguna. ¡Vamos! ¡Gol! 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 De como contra el Galatasaray, esta reacción ya se acabó, ¿no? Y esto no es lo mejor de todo. Vamos 2 a 0 ganando al 20, pero jugando bien, amigos. ¡No! ¡Sí, sí! Nada, nada, nada. ¡No! ¡La jugadita! ¡No! ¡Estás en por Benzema! ¡Estás en por... ¡La jugadita! ¡Ay, madre santísima! ¡La jugadita diagonal! ¡Rabona! ¡No! ¡Lo que! ¡Por favor, se tiene que terminar el gol! ¡Uy! Me diste mucha risa. ¡Lucas, Rabona! ¡Recorta! ¡Y tira! Es penal, ¿eh? Es penal, claro. ¡Venga! ¡Venga! Diran, Maya, ¿por qué te emocionas tanto? ¿Vantes a 0 contra el Leibar al 28? De hecho, amigos, teníamos muchísimo que no jugamos bien. ¡Venga! La verdad, si ahorita me preguntas, ¿quién ha sido el mejor primer tiempo? No puede elegir uno de los específicos. Están jugando muy bien todos. Valverde, lo suyo, más discreto, pero... ¡Pum, pum, pum, pum! Fue hace mucho que no se le veía moviéndose tanto. Sí, ¿no? Está en todos lados. Luquita, bien. Benzema. Modo Dios, Benzema. En el fútbol solo hay un Dios y se llama Leonel Messi. Yo quería ver el partido de Leicester. Arsenal, medio tiempo, me avisa OneFootball, 0-0. Yo creo que estamos perdiendo de nada porque tenemos un 3-0 aquí con el Madrid. Medio tiempo, estamos jugando de maravilla. Maya, inicio en el segundo tiempo. Yo creo que va a caer algún otro gol. ¿Cuánto crees que quede? Yo también. Quedamos 5-0. La alineación del Barça. Gracias, Modo Fútbol. No me molestes. Tengo miedo. Ay, Dios, Dios. Ter Stegen, Semedo, Piqué, Untiti. ¿Junior Firpo? ¡Guau, por fin! Messi, Griezmann y Ansu, Fati. A ver. No. Ah, no es cierto. Bueno, no sé, no sé si le alcancé a dar. No, no. No, no, no. Es como aquí. Sí. Como aquí, como aquí. ¡Uy, está complicada! Creo que sí le alcancé a dar un poquito. Peligroso eso, ¿eh? Porque sí es como... Sí, Dios. Como que mitad y mitad. Maya, la pregunta del millón. ¿Hoy marca Hazard o no? Minuto 58. Sí. Está Valverde. ¿Tú, Valverde? ¡Qué gol! A lo Toni Kroos. No, a lo Valverde. A lo Fede Valverde. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué bien Valverde! Le marca, le dice. Luquita Modric. Estoy solo, papá. Aquí. ¿Qué? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué buen gol! Y se lo merece porque va a estar jugando increíble. Fede. ¡Vamos! ¡Uf! A lo Toni Kroos. No, no, no. Perdón. Ya me acordé que dije. A lo Fede Valverde. Fuerte colocado de primera. Nada, nada que hacer. Va muy fuerte. Imposible. Sí, va muy fuerte. ¡Ulalala! ¡Qué bien! ¡Venga, Benz! ¡Ah! Era buena. La buscó, la buscó, la buscó. Intento tirar. Gol de Leicester. El Leicester sorprendiendo, ¿eh? ¿Al Manchester? No. Al Arsenal. ¡Ah, sí, sí! Al Arsenal, al Arsenal. Maya, descarga OneFootball, ¿eh? Aquí te voy a dejar el link. Te descarga gratis. Sí, me acordé. Gratis. Porque creo que no la tienes. De Vardy. ¡Uh! Silencio. Sale Don Fede Valverde. Ah, también es Don. Cuatro partidos de Pituas sin recibir gol, ¿eh? ¿Quién se esperaba eso? Todos ya lo querían vender y todo. Muchos. La verdad es que no muchos nos esperábamos esto. Pero qué bien. Ya tocaba que el Madrid repuntara un poquito porque... Amigos, quedan unos pocos segundos de juego y parece que esto queda cuatro a cero. El Madrid tuvo una exhibición magistral, amigos. Sobre todo en primer tiempo. Magistral. Hace mucho que no lo veas así. Y es turno de ver al Barcelona. Es turno de que me cambie esta camiseta. Por favor, amigos, dejen su like si quieren que el Barça gane. Y si están felices de que haya ganado el Madrid, pues también dejen su like. Me voy a cambiar. Maya, diles adiós. Se suscríbenos. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Adiós. Fede Valverde. Eres como así. Este Valverde sí funciona.